Vale, vale. Sí, desde el principio en Podemos defendemos el derecho a decidir de la gente. En ese sentido, pensamos que si una mayoría de la sociedad catalana quiere decidir su futuro, quiere expresarse diciendo cómo quiere gobernarse, no hay ningún motivo que un demócrata pueda tener para impedirlo. Ellos siempre ponen encima de la mesa el argumento legal, pero es que la ley la hemos hecho los humanos. Si una ley está mal, pues se cambia y ya está. El argumento no puede ser legal, el argumento tiene que ser político. ¿Está usted a favor de que la gente decida su futuro o no? Si lo está, pues se ocupará de cambiar todas las leyes que haga falta para que la gente decida su futuro. Y si no lo está, utilizará cualquier excusa, incluida la legalidad, para impedirlo. En ese sentido, creo que nuestra posición es clara. Yo particularmente, además, defiendo que, pero eso ya es mi posición personal, que si el Tribunal Constitucional lo impide, la gente debería poner una en la calle y hacerlo igualmente. Yo creo que cuando una ley es injusta, la desobediencia civil es una vía muy legítima y muy digna, especialmente si se hace de manera pacífica, como se hace siempre en esta tierra y dando, además, lecciones al resto de países del mundo de cómo se hacen las cosas.